Todos los años se lleva a cabo en Palo Alto la Exposición Mundial para la Conservación de la Vida Salvaje que organiza el Wildlife Conservation Network. Frank Pope es considerado en la actualidad como el gurú de los elefantes. Desde hace años ha trabajado incansablemente para salvarlos de una crisis, la de la caza indiscriminada que amenaza acabar con ellos. Vamos a conocerlo. Así que, desde hace un mercado de la caza, como las personas compran la caza, no podrán despear la caza. Así que es por eso que tenemos una estrategia de tres. Estamos tratando de hacer la vida difícil para los poachos, y evitar las redes organizadas de los derechos de la caza de los elefantes. Y, finalmente, estamos tratando de compartir nuestra cuenta de la caza de los elefantes, y por qué deberíamos protegerlos, y los peligros de la caza de la caza. Si pudiéramos hacer esas tres cosas, creo que no hay razón por la que no deberíamos ver un futuro largo y saludable para los elefantes de los elefantes. Quienes que estén interesados para aprender más y descubrir cómo ayudar, venga y visite nuestro sitio web, www.savetheelefants.org, y lees más sobre los elefantes, hay muchas historias maravillosas y lo que puedes hacer para ayudar. Recuerda, este es tu planeta. Si quieres saber más sobre estos temas, ingresa a HITN.TV. Yo soy Ana Osorio.